Pulsar 180 ¿Cómo se hace el cambio? ¿Hacia abajo? La primera hacia abajo y el resto hacia arriba No se va a ir Con cuidado, calma, calma, despacio Tranquilo eso, muy bien La campanita Estamos todas más ganas de levantarse, o sea, hay que correr Uf, claro Cuando me fui, ¿para dónde Daniela? Uy, ¿verdad? Ay, güey, puy ¿Dónde Daniela? Como iba sin seguro, pues me tocó irme por el...